Música Chana ngaioe Ohulehune Kisiini Chuleine Uoto Mama aioe Ayae Mauchi anayine Mauchi anayine Sai hungeine Halisi e Mangoto Roto natangi Oto li azi E Mama aah Oola Maioe Esu oto Maa Olae Atau Pule Sireni Ooli Imei E oaineu Eto olitana Bawringe Oe Isi Irini Mola Neu Iotaloana Ana Walamu E Ulema Iaku Neu Alijo Ima Ema Uma compacto Y I T Bawringe Siempre, ¿sí? Mua uchi anayine, Sayhu ngeine, Halisi e mango uto, Roto na changi, Otoli asie, e mamaa, Ko olangai ohe, Eshu otoo, Mala ola eja ata un Pule si irini o o lige e inmei I o haineu e to o li sana Mua uti ana ineu Sai unge ineu Alisi e ma ngoto Roto na twangi Otoli azi e w E mama ah To ola nai oi Esu oto Mala ola eja ata un Pule si irini o o lige e inmei I o haineu e to o li sana Mua uti ana ineu Sai unge ineu Alisi e ma ngoto Roto na twangi Otoli azi e w Ema ma ah Ema ma ah To ola nai oje Esu oto Mala ola eja ata un Pule si irini o o lige e inmei I o haineu e to o li sana Ema ma ah Dume si irini o ja Ema ma ah Ema ma ah To notoli aagnolo a